Tres que ellos no te están en un momento Hay no hablar a vos Tres que ellos no te están en un momento Tres que ellos no te están en un momento Tres que ellos no te están en un momento Tres que ellos no te están en un momento Tres que ellos no te están en un momento Tres que ellos no te están en un momento Tres que ellos no te están en un momento Tres que ellos no te están en un momento Tres que ellos no te están en un momento Tres que ellos no te están en un momento Tres que ellos no te están en un momento